Hola, mi nombre es Belén García, profesora del área de Geografía Física de la Universidad de Sevilla y en esta ocasión os voy a hablar sobre uno de los temas recurrentes históricamente en la investigación geográfica como es el régimen fluvial, considerado además como uno de los elementos más expresivos de la hidrología fluvial. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción en el que vamos a poner de manifiesto los principales fundamentos básicos de cara al estudio del régimen. En segundo lugar vamos a definir qué entendemos por régimen fluvial desde un punto de vista teórico. En tercer lugar vamos a pautar cuáles son los pasos que hay que dar para la construcción del régimen y daremos también algunas claves para su descripción y para su interpretación hidrológica. Y por último nos vamos a acercar de manera genérica a las principales implicaciones geomorfológicas y ecosistémicas. En cuanto a los fundamentos básicos, pues en primer lugar no podemos perder de vista que los ríos son los agentes morfogenéticos más dinámicos que en un sistema geomorfológico de proceso-respuesta actúan sobre los dominios continentales a escala de cuencas vertientes. Es por ello por lo que la respuesta de los ríos a las modificaciones que experimenta su entorno, ya sean modificaciones de tipo climático, hidrológico o antrópico, van a quedar representadas tanto a nivel de morfología de cauce como de su llanura aluvial. Teniendo en cuenta que en realidad esas modificaciones lo que van a traer consigo es precisamente una ruptura en el equilibrio entre el caudal y la carga sólida transportada. Pero también estas modificaciones se van a manifestar a nivel ecosistémico, ya que es el régimen de caudales el garante de la composición y de la distribución de la vegetación de ribera. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también cuáles son los factores que repercuten en el régimen. A escala de cuenca vertiente son el relieve, el régimen climático, la naturaleza del suelo y la vegetación. Precisamente la interacción de todos esos factores son los que van a determinar, por un lado, el régimen de alimentación, es decir, que sea estrictamente pluvial o no, y también va a determinar los principales elementos del régimen, así como su variabilidad estacional. En este sentido, sobre la base de la interacción de todos estos factores, se basa la clasificación históricas, tradicionales, que han llegado hasta nuestros días. Las clasificaciones más reconocidas son la clasificación de Pardet y la clasificación de Massage. Sin embargo, en la actualidad estamos teniendo problemas de clasificación precisamente en los ríos con una intensa antropización, porque se está detectando que el comportamiento de algunos elementos del régimen y de su variabilidad estacional tiene un comportamiento algo alejado del comportamiento del régimen climático. Por eso, se considera actualmente al factor antrópico como una de las variables también a tener en cuenta en los estudios de hidrología fluvial. Por último, y en cuanto a las escalas de trabajo, tenemos que tener en cuenta, muy bien, definir bastante bien cuál es la escala temporal y la escala espacial a la que estamos trabajando el régimen fluvial. La escala temporal está definida por la serie de datos correspondientes a las distintas estaciones de medición. Lo normal es que para hacer un estudio del régimen fluvial utilicemos series de datos lo suficientemente largas para que sean representativas del comportamiento hidrológico del río. Por eso, las series no pueden ser inferiores a 30 años. En cuanto a las estaciones de medición, las más idóneas son las estaciones de aforo porque nos aportan datos de caudal medidos en río en una sección determinada del río en la que se mide la relación entre el caudal y la altura de la lámina de agua correspondiente. En cuanto a la escala espacial, tenemos que tener en cuenta a qué escala estamos trabajando. Si nosotros queremos hacer un estudio del régimen fluvial del río a nivel de cuenca, desde luego tenemos que utilizar la estación de aforo 1, que es la más próxima al nivel de base y en la que la circulación del caudal va a reflejar la interacción de todos los procesos hidrológicos a nivel de cuenca. Si utilizáramos la estación de aforo 2, desde luego estaríamos calculando el régimen para un sector muy concreto del río, para un sector muy concreto de su cuenca. Por lo tanto, digamos que los resultados no se pueden extrapolar al comportamiento hidrológico general del río. Con todo esto, ¿qué entendemos por régimen fluvial? Bueno, pues el régimen fluvial es considerado como un modelo teórico de comportamiento en el que se queda reflejado tanto el régimen de alimentación o la procedencia del caudal como su variabilidad estacional. En cuanto a la variedad de estacional, digamos que el régimen refleja ese comportamiento de aguas altas en el que podemos identificar máximos hidrológicos, por ejemplo, eventos de crecida, pero también el régimen va a reflejar un periodo de aguas bajas donde podemos identificar también otros elementos hidrológicos como pueden ser el estiaje. Con todo ello, podemos decir que el régimen lo que refleja en realidad es el comportamiento medio del río. En cuanto a su elaboración, pues para una serie de datos de 20 años, en primer lugar lo que tendríamos que hacer sería calcular el promedio de cada uno de los meses, calcular el promedio mensual desde octubre hasta septiembre, obteniendo así el caudal medio mensual para cada uno de esos meses en esa serie de años. Una vez que hemos obtenido el caudal medio mensual, calculamos el módulo. ¿Qué entendemos por módulo? Pues es el comportamiento medio del río que circula por una sección determinada para un periodo de tiempo específico. En este caso, el módulo se calcula a partir de los caudales medios mensuales mediante el sumatorio de los caudales medios mensuales partido por 12 meses que tiene un año. Por último, calcularíamos el coeficiente de caudal que es un dato relativo y que tiene en cuenta el comportamiento del caudal medio mensual con respecto al módulo de la serie. De tal manera que es una aportación cualitativa del comportamiento hidrológico de cada uno de los meses respecto a su módulo. Por tanto, obtendríamos un coeficiente de caudal para cada uno de esos meses y es precisamente ese dato, esos datos, los que finalmente van a ser representados. En la representación, en el eje de acisas irían los meses, en el eje de ordenadas irían los datos de coeficientes de caudal. También es importante que en la representación aparezca un título que haga referencia al río y al periodo en el que estamos trabajando y tampoco se nos puede olvidar poner la fuente de donde hemos obtenido esos datos haciendo referencia a la estación de aforo con la que estamos trabajando. En cuanto a la descripción, algunas claves. La primera, en primer lugar, sería interesante determinar cuántos meses tiene el río una situación de aguas altas en el que el coeficiente de caudal es superior a uno y cuántos meses tiene el río una situación de aguas bajas en el que el caudal es inferior a uno. En segundo lugar, sería interesante establecer cómo son los máximos hidrológicos. Primero, identificando dónde se encuentran esos máximos hidrológicos, en qué meses, qué coeficiente de caudal adquieren y también qué características tienen esos máximos. Es decir, si son máximos individualizados o por el contrario, hay varios máximos, uno principal y otro secundario. También es interesante determinar la existencia o no de estiajes acusados. Entendemos un estiaje como el momento en el que el coeficiente de caudal se aproxima a cero. Por lo tanto, es importante identificar en qué meses estaríamos en una situación de estiaje y la persistencia de ese fenómeno. Y por último, es también interesante establecer cómo es el tránsito desde aguas bajas a aguas altas y de aguas altas a aguas bajas, poniendo especial atención en cómo se manifiesta en el río el comienzo del año hidrológico. Con todo esto, y teniendo en cuenta la clasificación que estemos utilizando, pues definiríamos la tipología del régimen a la que se aproximaría el comportamiento de nuestro río. Y en cuanto a las implicaciones, bueno, en primer lugar, tenemos que poner de manifiesto que el régimen fluvial tiene un registro morfo hidrológico. En ese sentido, Tricard es uno de los principales autores que ponen en evidencia la relación entre el régimen de caudales, según su frecuencia, y los tipos de cauces presentes en la llanura. En ese sentido, podemos identificar el cauce ordinario o lecho menor, que normalmente se identifica bastante bien morfológicamente en la llanura, y que presenta una circulación permanente de su masa de agua. En segundo lugar, estaría el cauce de estiaje o canal de estiaje, que se inserta dentro del lecho menor y que es utilizado para el escurrimiento de aguas bajas. Este tipo de cauces puede ser identificado en aquellos ríos con estiajes acusados o profundos. En tercer lugar, estaría el lecho mayor o llanura de inundación, ocupada por las aguas desbordadas, ya sea de tipo periódico o de tipo excepcional, y en la que puede recobrar su funcionalidad determinados paleocauces insertos en la llanura. ¿Qué entendemos por un paleocauce? Pues son antiguos cauces que en la actualidad están desconectados del cauce ordinario, pero que en momentos de avenida pueden recobrar su funcionalidad. De hecho, van a tener un papel bastante importante en la circulación del flujo en la llanura durante estos episodios de inundación. Por tanto, podemos decir que en realidad el régimen fluvial va a tener fuertes implicaciones geomorfológicas y ecosistémicas, como además se pone de manifiesto en este ejemplo en el que se representan tres años hidrológicamente diferentes. Tan solo vamos a poner de manifiesto algunas de las principales implicaciones. A nivel geomorfológico, tenemos que decir que la variabilidad hidrológica, que la variabilidad del caudal ordinario, va a ser la responsable, junto con la carga transportada, de la configuración morfológica del cauce ordinario, para que el río pueda evacuar de una manera óptima tanto su caudal como la carga transportada que lleva. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que, teniendo en cuenta o a tenor de, digamos, que las crecidas son el evento, o digamos, el fenómeno hidrológico con mayor capacidad morfogenética sobre los cauces y las llanuras aluviales, la variabilidad de esas crecidas, la variabilidad natural de esas crecidas, van a tener un papel muy importante en los cambios de la dinámica geomorfológica de la llanura. Y, además, esa variabilidad de las crecidas, van a permitir la conectividad lateral entre el cauce y su llanura de inundación. En cuanto a las implicaciones ecosistémicas, tenemos que decir que, precisamente, la estacionalidad del régimen va a permitir el desarrollo de los ciclos vitales de la vegetación, permitiendo, además, la biodiversidad natural y, por lo tanto, la integridad de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, las fluctuaciones del caudal van a permitir el intercambio ecológico entre las distintas unidades acuáticas y terrestres en el río. Y, además, esa fluctuación hidrológica es lo que va a determinar el desarrollo de la vegetación de ribera en función de sus necesidades hídricas. Bien, pues, con todo esto, podemos decir que, a modo de conclusión, que el mantenimiento del régimen fluvial en condiciones naturales es determinante para una óptima conectividad longitudinal y lateral en el río. Y, por otro lado, que el éxito en la conservación de la calidad ecológica y de la calidad funcional de nuestros ríos va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos de conservar y de restaurar los principales elementos del régimen fluvial. Bueno, pues, con esto terminaríamos esta píldora formativa sobre el régimen fluvial. No sin antes, pues, recomendaros otras píldoras sobre recursos naturales que seguro que va a ser de vuestro interés y, desde luego, agradeciendo mucho vuestra atención. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.